La Guardia Civil, a las 9 horas del próximo día 27 de marzo actual, en dependencia oficial de la Comandancia de la Guardia Civil de Jaén, tendrá lugar en la modalidad de pliego cerrado la subasta de armas que realiza la intervención de armas con carácter periódico. Previamente serán expuestas las armas subastar al público interesado en visitar la exposición para su posterior adquisición, quedando abierta la exposición desde el día 20 de marzo de 2017 al día 24, ambos inclusive, en dependencia de la citada Comandancia. Se van a subastar un total de 314 armas, entre las que se encuentran escopetas, carabinas, rifles, pistolas, revólveres y otras.